Y ya está en nuestra casa, aquí un gran invitado. Actor Manizalita, que comenzó su carrera a los 23 años. Ha participado en decenas de proyectos de teatro, televisión y cine. En estos momentos, se encuentra en la película Malcriados, próxima a estrenarse. Está con nosotros Juan Fernando Sánchez en Las Lingeras con Uno. ¿Te acuerdas de esta canción? ¿La bailaste mucho o no? Sí. ¿Qué? ¿Cómo era el paso? Obvio. Yo sí no me acuerdo de haber bailado esa canción. No, es que su merced. Y además, usted tiene mucho que ver con esta canción. Porque yo me acuerdo de cuando yo era... Pues, no, es decir, en algún momento de mi vida, para que no generemos una distancia, hoy es viernes. Claro que, Juancho, es que estás muy bebé en esa época. Sí. Pero desde ahí, y tú pasabas esta canción seguramente en los videos. Se la posicionó en Colombia. Uy, pero es que hace ratito. Pero bueno, es que nos malcrian, ¿no? Todavía nos malcrian. Ay, Dios mío. Y a veces las malcriancias traen cosas, diría yo, de cierta manera positiva. Juan nos está acompañando hoy, Moni, porque es parte del elenco de una película que la próxima semana yo sé que a usted le va a encantar porque es del género comedia y hace un papel sensacional. Cuéntanos, Juan. Juan, a ver, el 14 de abril en todas las salas de cine vamos a ver una película que se llama Malcriados. Malcriados es una adaptación de un gran éxito mexicano que se llamó Nosotros los Nobles, con todo el tinte colombiano, con un gran elenco, con el ojo de un director maravilloso. Pero sobre todo es una historia que nos va a relatar, nos va a relatar a una familia en cómo es ese tránsito entre la comodidad y lo que creen que es la realidad a lo que de verdad es la vida. Entonces, como desde el desencuentro de las comodidades, porque cuando tienes muchas comodidades entonces tienes muchos compromisos que no te permiten estar unido a los tuyos, porque tienes que estar aquí y allá y te empiezas a desconectar. ¿Cómo te quitan todo eso? Vuelves a lo básico y te vuelves a unir. Es una historia de familia, de amor, pero sobre todo con tintes de comedia maravillosos, o sea, te vas a divertir, la gente tiene que verla, la gente tiene que verla porque porque estamos narrando de otra manera, estamos narrando de otra manera y está muy bella. Pues no solo es que yo me sienta muy orgulloso del hijo, pero sí, sí, en realidad tenemos una gran película, una gran película para que vaya la gente a las salas, puede ir la tía, el niño, o sea, ¿sabes? Es una película familiar. Es una familia adinerada que por cuestiones de la vida en algún momento el padre le dice lo hemos perdido todo, los muchachitos son algo malcriados, no han trabajado, lo han tenido todo y ahí es cuando empieza lo complicado de la historia, cada uno tener que desempeñarse en diferentes roles. Sí, como es la vida, ¿no? O sea, la vida no era esa cúpula de cristal en donde estaban metidos, la vida está afuera y entonces cuando estás afuera de verdad te conectas. Claro. Y es donde vienen las diferentes aventuras y situaciones. ¿A qué está el tráiler? ¿Por qué no recordamos un poco de qué se trata la película? Y seguimos con tu personaje. ¡Pagena! ¡Here we go! Ellos son lo rico. El gomelo. ¡No! El hippie. Hasta la victoria siempre. Y la princesa. ¡Nos vamos a casar! No conocen límites. Gastos de representación, 12 millones 200 mil pesos. ¿Tú sabías eso? 700 mil pesos de condones. Pero recibirán una lección. Es que llamé a Lidia a la oficina pero me dijeron que estaban confiscando todo, ¿qué es confiscando? No, pero tú me puedes explicar porque nos están quitando todo como si esperamos el policial. Porque descubrieron un desfalco muy grande. Tú no sabes que es un desfalco, ¿sí? Bueno, bienvenidos. Ahora tendrán que hacer... Lo que nunca han hecho. Trabajar. Ya suena. Sin lujos. Ahora nos metimos en otro tracón. ¿Qué? Vaya y pítele a su madre. Sin ayuda. Y sin tarjetas de crédito. Vendí el reloj de Javi. ¿Qué? Y esa carcacha de taxi de Lucho, resulta que es gemeliado. Si nos entregamos. Pero rico hasta el final. ¿Esto es Tailandia o qué? Malcriados. ¿Qué es esta vaina? Se pasó una relación de gastos de mis hijos. Menos en la historia de los ricos. Y además el elenco es súper chévere, ¿no? Yo ahí estaba, a ver si me acuerdo. Cristina Omaña la vi. Cristina Omaña. A Julio Medina. A Víctor, por supuesto. Y más faltaba tú. Me dicen que también Riaño está ahí en la película. Claro, ahí está Alejandro Riaño. ¿Sí? ¿También está? Sí, sí, sí. Un personaje divertidísimo, además. No, es una nota. Tienen que ver, tienen que ver malcriados. Juan, tu personaje como Javi Rico, pues le toca desempeñarse como taxista. Ah, imagínate. ¿Qué tal, cómo te fue? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Logro uno generar empatía. O sea, ¿cómo se siente estar en el rol, en el puesto de un taxista con todas las consecuencias que trae? Uy, es difícil. Es difícil porque estamos en una ciudad donde la movilidad es complicada. Sí. Y estar todo el día metido en un taxi. Sí, y sobre todo que independientemente es un trabajo arduo. O sea, de cinco a cinco, donde tú no tienes oportunidad casi ni muchas veces de ir al baño. Y es que el día también... Porque ahí tú no pensarías en eso, Mónica. Claro, andas todo el día en un taxi. En una ciudad como Bogotá, donde no hay mucho servicio público por ahí cerquita, eso es... Le toca de tienda a tienda comprando. Y existe una circunstancia que si estás desde el otro lado de la barrera, la logras entender. Tienes que lidiar con la movilidad. Aparte de eso, por lo general, el taxi no es del que lo maneja. Sí, eso pasa. Entonces tiene que cumplir una cuota. Y al cumplir esa cuota, de ahí en adelante es donde va a tener su ganancia. Claro. ¿No es cierto? Entonces tiene que darle al dueño del taxi una cuota. Pero para hacer esa cuota, con la movilidad, con el número de taxis que hay, a veces no alcanzan. Claro. Entonces es la angustia de tengo que cumplir, tengo que ganar. Y es que súmale algo más, el temperamento de la gente que toma como servicio el taxi. Hay personas muy queridas, pero hay otras que no necesito llegar ya en cinco minutos, muévale y pues el taxista que pueda hacer si no puede desplazarse. Bueno, y ponle los aderezos de la gente que se sube, que son gente de todo tipo, de gente, a veces casi uno dice, no es ni gente, son extraterrestres que hacen a veces en el mismo taxi cantidad de cosas. Claro, claro, claro. Y por qué no decirlo muchas veces del taxista, uno como cliente no entiende que puede tener problemas, que puede estar enfermo y que sus circunstancias pues no son las más óptimas para decirle, señorita, siga, siéntese, ¿qué más? Y usted qué, no es fácil. No, 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 no es fácil, no es fácil. Yo creo que algo que le falta a la humanidad en general es ponerse en los zapatos del otro, ponerse en los zapatos del otro, es un acto de compasión. Ejercer la compasión es difícil, es muy difícil porque además también estás esperando que sean compasivos contigo, la gente no entiende eso. La película es un remake de una película que se hizo en México, ¿cierto? Explícale un poco a los televidentes porque a veces dicen, pero ¿cómo así? La película ya se hizo, ya se exhibió, pero ahora cómo está, cómo no. Bueno, ¿qué pasa con Malcriados? En México tuvieron una película muy taquillera que se llamaba Nosotros los nobles, que es un guión muy similar al que nosotros estamos haciendo, simplemente que Dínamo, la productora que hizo la película, con Patagón y con una productora argentina, compraron y consiguieron los derechos de Nosotros los nobles. Al tener los derechos se hace una adaptación del guión para traer la historia, aunque México y Colombia, digamos, tienen muchas similitudes socialmente, son historias distintas. ¿Se proyectó esa película aquí en Colombia? Nosotros los nobles no, no creo que tuviera producción. ¿Solamente en México? Pero en México entraron 13 millones de personas a las salas. Entonces era muy costumbrista, era más local. Aunque tenga una estructura muy similar, entonces se hizo una adaptación del guión para Colombia, en donde estamos contando una historia local, con la manera de interpretar de los actores colombianos con la sociedad colombiana. Entonces es muy fina, es una película muy fina. A mí me parece que es una película completa. Tiene todo, o sea, lo que hizo Dínamo fue hacer una malteada deliciosa que la gente se va a tomar. ¿Por qué? Porque entonces trajo un director maravilloso. ¿Qué es? Felipe Martínez, Felipe Martínez es un director increíble, no solo por su talento a la obra de la apuesta, sino por la sensibilidad que tiene como ser humano. Entonces logra agarrar al actor y decirle, hey, ven, ven tranquilo. Y uno simplemente va y llega hasta donde él quiere que llegue. ¿Sí me entiendes? Entonces tiene en cuenta todo, es una persona sensible, es un bacán. Entonces logra generar ese ambiente en el equipo, ¿no es cierto? El director de fotografía, Juan Carlos Gil, es maravilloso. Entonces la película se ve linda, el elenco es lindo. ¿Sí me entiendes? O sea, todo está dado para que la gente disfrute una película maravillosa. Ok, muy bien. Juan, vamos a seguir contigo en instantes, porque es importante que vuelvas y cuentes sobre la película, su estreno, lo importante que el público colombiano vaya. Aparte de eso, nos vas a estar hablando de tus actividades también de televisión, actuales, o presentes, o posiblemente hacia un futuro. ¿Qué tal tú eres para las bolitas de ping-pong? ¿Jugas ping-pong? He jugado ping-pong. Ah, bueno, tranquilo que no vas a jugar ping-pong, sino vas a jugar con bolitas de ping-pong. ¿Qué tal para los chistes corticos y malitos? Bien. Bien, bueno, entonces vaya preparando alguno, porque más adelante tenemos aquí un encuentro cercano de chistes corticos y malitos. Un cara a cara. Un cara a cara de chistes corticos. No, 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 entonces sáqueme de ahí, sáqueme, no, sáqueme de ahí. No, Mónica, tiene unos preparados perpedera. Buenísimo. Será en instantes. Muy bien, y nosotros continuamos con Juan Fernando Sánchez, actor que hace parte del elenco de la película Malcriados. Estreno próximo jueves 14 de abril. 14 de abril. ¿Viernes hay algo especial para todas las personas que quieran asistir? A ver, por favor, préstenle atención a esto. Nunca antes visto en el cine colombiano una película nunca le había regalado entradas a las personas. El viernes en la función de 8 a 10 de la noche, en todos los cines donde se proyecta la película, va a haber un 2 por 1. 2 por 1. Dos personas entran con el precio de una. ¿En todas las salas donde se proyecta la película? Todas las salas. Tenemos 100 copias a nivel nacional. En todas las salas donde se proyecta la película vamos a tener un 2 por 1. Eso nunca antes una película lo había hecho. Y Dínamo le está apostando a eso porque quiere que las personas se movilicen a las salas. Claro, antes han hecho funciones promocionales, un fin de semana, sábado en la mañana, pero esto es horario esteral, un viernes de 8 a 10 de la noche. Sí, la función de 8 a 10 de la noche. Pasa una cosa, y hemos estado hablando como el público colombiano frente al cine colombiano a veces tiene ciertas prevenciones o no. Entonces están muy conservadores con la taquilla. Yo, Juan Fernando Sánchez, digo aquí, 1.200.000 espectadores tenemos que entrar a las salas. O sea, estamos haciendo una especie de polla cinematográfica. Yo tengo mi polla. ¿Sí? Me planté ahí. 1.200.000 espectadores vamos a hacer. Yo digo que pasamos el 1.500.000. Eso. ¿Qué dice Hernán? Hernán, ¿qué dices? Yo estoy con los dos. 1.350.000. 1.350.000. Pero mire, lo importante es lo que dice Juan. El cine colombiano tiene una gran particularidad. Hoy en día es un cine muy respetado. Las salas de cine saben que el cine que se está haciendo en el país es con mucha seriedad y profesionalismo. Y este tipo de películas me encantan porque son para toda la familia. Entonces eso es otro plus, que va uno con los hijos, con los amigos, con la novia, con la esposa. Y hay que verla, porque siempre lo decimos aquí en este programa, la primera semana es fundamental que los espectadores asisten. Primer fin de semana es crucial. Porque los espectadores dicen, uy, esa película está buena, hay que dejarla de tiro largo, de tiro largo, de tiro largo. Y por ese motivo es muy importante. Y es que es una película que deja aprendizaje también, por eso es importante llevar a los hijos, que aprendan a valorar lo mínimo. Y además pasa una cosa con la película, que aparte de que te diviertes muchísimo, también lloras, también te conmueves, también te identificas. Tienes un mensaje. Te identificas con los personajes, independiente de que no sea tu realidad. Yo creo que todos los seres humanos nos comunicamos de la misma manera porque sufrimos los mismos complejos, las mismas situaciones. Algo que pasa con la película es que aparte de dejar una enseñanza, pues lo estás viendo allá. Entonces vas a entrar ahí y te vas a divertir desde el minuto cero hasta que se termine. Y eso ya dices, pago dos, tres boletas por esta película. Sí, me la repito. Maravilloso. Bueno, estamos hablando hace un rato de las bolitas de ping-pong. Sí. ¿Sí? Juan, entonces queremos hacerte una prueba, un juego con Mónica, que es muy sencillo. Te invito para que vengan para acá los dos, si me ha faltado de... ¿Eso me va a doler, no? No, en absoluto, no. Lo que pronto le duele es el chiste cortico, ¿no? Eso yo creo que sí me va a doler. Lo estás preparando, ¿no? No, eso me va a doler, eso me va a doler. Moni, ven, por favor. Aquí estoy, aquí estoy. Este es un popular juego, nunca visto el formato, es de las mañanas con uno y es un juego muy interesante porque son tres bolitas de ping-pong, Juanfer, y tres bolitas de ping-pong para Mónica. En el fondo se dan cuenta que hay dos vasitos de cristal. Entonces, desde donde yo estoy colocado, que puede ser más o menos a un metro, siete centímetros y dos pulgadas, se colocan ustedes con la mano que quieran, botan una de las bolitas. Pausa. Pero, botan una de las bolitas y el que mayor cantidad de bolitas sea capaz de introducir en su vaso, será el ganador de un premio nunca visto en Colombia. Óigase ver, nunca. Pausa porque lo vamos a poner más difícil. La va a meter... Lanzar de a dos bolitas al tiempo. No, 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 no. ¿Qué instrucción que me acaba de ver qué hizo? Es que a ver, es que a que no lo hagamos, entonces. A cierta distancia se lanzan las dos bolitas al tiempo, golpean la mesa y deben caer en cada uno de los dos. Oiga, pero es cierto, no, yo... Pero hay premio de consolación. Hay premio. Todo premio de consolación. Ah, bueno, eso porque siempre... Me puede rarísimo, pero... ¿Y la tercera bolita, entonces, qué, con la rodilla, no? No, 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 los dos tenemos ahí bolitas, tres tiros, de dos en dos. Eso sí es muy difícil, pero bueno. De dos en dos. A ver, yo me hago aquí de este lado, a ver. Tengo que aclarar que mi nivel de competencia... Tengo que aclarar que mi nivel de competencia no es tan alto. Y afortunadamente no dijeron que con los ojos... No estoy entrenado, no estoy entrenado. Me hubieran dicho, me levantaba, entrenado. ¿Diesce o zurdo? Bueno, preparado. A la buena, me voy a hacer tres. Mi 10 tron y zurdo, yo creo que para esto. Bueno, por lo menos me voy a hacer tres oportunidades para cada uno. Sí, sí, claro, por eso, tres. A ver, a la una, a las dos y a las tres. ¡Ay, pero casi! ¡Ay, casi! La última, la última. A ver, yo no sabía cañado. Yo en realidad soy muy bueno para esto. ¡Ay, casi, casi! Bueno, Mónica, te toca. Bueno, pero tú eres muy cerca. Sí, bueno, los dos al mismo tiempo, Mónica. Bueno, sí, si ninguno de los dos anota el que lo haga con más estilo, entonces. A ver, tú estás muy cerca, muy cerca, tu estrada. Sí, está muy cerca, sí, ahí. ¿A la una, a las dos y a las tres? ¿Y acercamiento va ganando? No, yo creo que no. Sí. A ver, Juan, ojo. Esta fue, esta fue. Uno, dos y... Oiga, casi. Yo le pegué a los dos vasos. No, sabe que sí. ¿Sabe que sí? ¿Volpate? Yo soy una buena perdedora. ¿Y yo soy? ¿Por qué? Un buen perdedor. Un buen perdedor. ¿Última, última? Última. ¿Con una? Con una. Bueno, con una. Listo. Te hizo cajero. Perdió, Juan, perdió, Juan, señora, señora. No, sí, no creímoslo. Al vaso. Listos, preparados. Oiga, casi. No, casi. Ese fue yo, ese fue yo. Cal, increíble, Juan, muy bien. Parece yo calcuro. Sí, está aquí. ¿Y cómo es que es la parábola? Sí, sí, la parábola. Para velocidad, el viento. Sí. ¿No hay viento? ¡Oye, increíble! ¡Eso es rosca! ¡Eso es rosca! ¡Mónica! ¡Puede la cámara! ¡Qué gracia! ¡Eso es trampa! ¡Trampa! ¡Trampa! ¡Mónica! Juan, ¿viste? Gracias. Es brillante. Es brillante para el juego. Es una mundial. Debería... Aquí, aquí. Están perdiendo plata aquí. Aquí, a ver si lo logramos ahí, Juan. No, otra. Juan, bien, Juan. Muy bien. A ver. Es que ni así. No, pues nos podemos quedar hasta las 12 de día. No, 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 no. ¿Sabe qué? Aquí los dos ganamos. Hasta Hernán gana porque nos colaboró. Y tenemos un premio para ti de consolación. Oh, qué bien. Natalia Dereza estuvo aquí con nosotros jugando. ¡Qué jugadora! Campeona de campeones. Te llevo un premio a ti. Sí. Un regalito. Tenemos un regalito a Juan, pero no se lo va a entregar al chino hasta que diga el chiste cortico y malito. Pues con Natalia. Una amiga me echó un chiste hace poco tiempo. Sí. Es una amiga de Cali. Sí. Sí. No es muy caleña, no es muy caleña, pero es caleña. Ajá. Y me dice, ¿qué es un chino con capucha? ¿Qué es un chino con capucha? Un ladrón. ¿Qué es un chino con capucha? Un capuchino. ¡Wow! O sea, si hay risa es porque te fue bien. ¿Viste? Bien, pero le toca a Mónica. Vamos a ver. No sé si la voy a tomar. A ver. ¿De qué se murió Kung Fu? ¿De qué se murió Kung Fu? ¿De qué se murió Kung Fu? ¿De Kung Fu Tivitis? Pues no conozco a la primera persona que muere Kung Fu Tivitis, pero Kung Fu Tivitis. No, estuvo muy bien, estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Sí, sí, sí. Kung Fu Tivitis. Claro. Perfecto, muy bien. Pero entonces el regalo es para... Para Natalia. Natalia. Qué maravilloso, gracias. Para que se lo lleves a todo el cariño. Ah, guau. Para que se cuide la carita, esa cara tan bella que tiene ella. Claro, claro. Juan, tienes 32 segundos y tres centésimas para que en esa cámara invites a todo el mundo a ver Malcriados a partir de la próxima semana. Por favor, vamos a las salas de cine. Apoyemos el cine colombiano. Yo soy cine colombiano. Malcriados. Todas las salas. Millón 200 mil espectadores no me van a quedar mal porque si no me toca pagar dos comidas. Viernes dos por uno. Viernes dos por uno. En todas las salas del país. Todas las salas del país. Malcriados se van a divertir. Vayan con la tía, con la abuela. Se le tiene, se le tiene, se le tiene, se le tiene. Se le tiene. Las redes de Warfare, mira, atención. Son. ¿Cómo se dice la cosa? Juan Fernando Sánchez, actor en Instagram. Sí. Y en Facebook soy Juan Fernando Sánchez también. Pero sin el actor. Sin el actor. Muy bien. ¿Y en Instagram qué montas? ¿Fotos tuyas? ¿Fotos de qué? Pues en realidad tengo que ser muy sincero, lo habría hace tres días. ¡Ah! Estoy iniciando. ¿Cuántos seguidores llevas? Llevan como, no sé, 200, 300. Ah, pero ¿habían dos días? ¿Habían tres días? Eso es muy bueno. Sí, o sea que la próxima vez que venga ganando, ¿cuántos ya? No, 200,000, ahí voy, ahí voy. Ahí voy con dos millones. Un aplauso para Juan Fernando que nos ha acompañado hoy. Gracias.